Música Y tú y una cumbia no sabré dónde encontrar Mientras tanto mi latte y el jefe en mi pato No hagas malo, malo, que roncina el rojo ¿Cómo dice la cancha? ¡Qué bonito soy hoy! ¿Se la saben? Enseñamos el mismo juego Enseñamos el mismo juego Enseñamos el mismo juego Enseñamos el mismo amor Enseñamos el mismo dolor La vida nos fue una broma Y el destino tras suerte 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 Y tú y una cumbia no sabré dónde encontrar Y el destino tras suerte 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venha un aplauso con la madrugadora, Cecilia Gómez! Sino por toda la banda que se encuentra reunida aquí esta noche Toda la banda brocanrolera, trisolera, sí o no Alexuela sin 23 años en el brocanrol Toda una vida Sino por toda la banda Dios nos puso aquí esta noche Para darle gracias Por dejarnos vivir Por dejarnos rodear Por dejarnos estar con nuestros seres queridos La verdad, ya me has hundido en la carganta La verdad, todos ustedes, todas esas caritas que vemos ahorita Para nosotros, nos han hecho vivir Esta vida es la banda ¡Que nos bendiga! ¡Que nos bendiga! ¡Que nos bendiga! ¡Cuídense mucho! ¡Que nos bendiga! Muchas gracias a toda la raza que vino de lejos para la tocar A nuestros hermanos que vienen desde Mérida La banda que vino de Monterrey La raza que ha venido de fuera Lo cargolante y lejos de Tina Es un honor que estén con los hombres esta noche, lo cargolante Muchas gracias, gracias a Dios Lejos de un aplauso para mis compañeros Lejos de un aplauso para esos grandes músicos mexicanos ¡Que nos bendiga! ¡Que nos bendiga! ¡Que nos bendiga! ¡Que nos bendiga! En las guitarras están Lalo y Oscar En el mago está Charly En la batería está Felipe En el piano está Lalo En el piano está Lalo En el piano está mi tocayo Alex En el mago Charly En la armónica en Huea ¡Es el Tri de México! ¡Es el Tri de México! Y lo más importante de todo esto Lo que hace que este pinche desmadre y esta música Vibre en nuestras almas y en nuestros corazones La raza roca-rolera cabrones ¿Cómo dice la raza? Las piedras con manos en Huea Y tú y la copia con la de la en Huea Mientras tanto, ¡cuídate! ¡Cantos! 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 ¡Cuántima vez nos ponemos! Las piedras con manos en Huea las piedras con manos en Huea en Over합니다 ¡Cantos! ¡Cuántos! ¡Áuntos! ¡Corroces!! Rec yêu ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!